Está llamando a conquistar No importando La oposición desatada Porque le sirvo a Dios invencible Porque le sirvo a Dios incomparable Wow Vamos Raquel Vamos Vamos Cristo libera Vamos Maranti Llegas los congresos Seminario por todas partes Dios me ha llamado a conquistar Con su hermanura Su pueblo debe marchar A conquistar A conquistar Vamos a conquistar tu nombre Vamos a conquistar tu nombre Cristo libera El Señor te llama A conquistar A conquistar A conquistar Vamos a conquistar Vamos Vamos a correr Guerrero A conquistar El Señor te llama A conquistar A conquistar A conquistar A conquistar Porque le sirvo a Dios invencible Porque le sirvo a Dios incomparable Porque le sirvo a Dios incomparable Santo El Señor te libera El Señor te llama A conquistar A conquistar En el nombre de Jesucristo A conquistar El mundo conquistar La tierra conquistada Santo A conquistar A conquistar A conquistar En el nombre de Jesucristo A conquistar Vamos a querer Todo Cristo libera El Señor te llama Sigan liberando Congresos A conquistar A conquistar A conquistar Cristo libera Aprendan guerra espiritual Entran a la página www.cristolida.org Y entrenense de guerra espiritual Para que haya libertad A los cautivos En el nombre de Jesucristo Y esa es la gran comisión Ir a libertar Ir a conquistar En el nombre de Jesucristo Santo Y ya Cristo viene a buscarnos pronto Por eso hay que seguir Hay que seguir Santo Glorioso Jesucristo Compartan todo esto Que el mundo conozca Quien es Jesucristo Santo Santo Está llamado a conquistar No importando Lo recibe de la batalla No importa Cristo está en nosotros Él es el que se cobra de nosotros Santo No importando La oposición desatar En absoluto Nada Porque Eso 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 Porque Le sirvo a Dios SANTO Al Rey de Reyes Santo Todo lo de Cristo libera Todo lo de Cristo libera Tiene que ir a conquistar Fue de un entrenado Para conquistar Para libertar Los cautivos Conferencia minario Abrir buenas presenciales Por su parte Conquistar Este Con su hermanura Oye Su pueblo Debe marchar Tiene que marchar A conquistar Todo el pueblo Oye Oye ¿Sabes qué? El tema que A conquistar A conquistar Eso es Levántate guerrero Wake up Wake up Wake up Wake up Para ti Conquistar A conquistar A conquistar Porque Eso Que más razón que esa Porque Le sirvo a un Dios Incomparable ¡Santo! ¡Oh! Cristo libera El Señor Te llama A conquistar A conquistar A conquistar El mundo A conquistar La tierra A conquistar Todo a conquistar A conquistar A conquistar A conquistar A conquistar Hay otra Eso Con la palabra Del rey Aleluya A conquistar A conquistar A conquistar A conquistar A conquistar Y punto No hay otra Dios me lo bendiga Hermanos Con todos los hierros Aquí En el nombre De Jesucristo